Son los monstruos de Catepec, feminicidas, confesos, de más de 20 mujeres. Tal vez a ti no te diga nada sus rostros, pero para muchas mujeres fue la película de terror más grande jamás vivida. No más terror, ni una más máscara de terror. Mi hija de mi hija fue víctima de estas personas, sí se puede llamar personas. Me sumo a esto precisamente por ella, porque ella pudo ser cualquier otra compañera de la escuela. Si estamos todos muy vulnerables a esta situación y si se dan miedo y pues ojalá que realmente todos nos unamos a que esto ya pare, o estarnos más conscientes de que cada día son más y que podemos hacer mucho como sociedad. A cualquier persona le puede pasar, una muerte es muy fea y más de 20 personas en este caso, pues ella es muy fea. Es realmente, además de una película de terror, pues algo que tiene que transcender, ¿no? Porque no nada más es algo ficticio, sino algo que está sucediendo hoy en día y que no podemos dejar pasar por alto.